Buenas tardes compañeros Buenas tardes Buenas noches Buenas tardes Buenas noches Buenas tardes 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 es correcto así es y las diapositivas pero fíjese Lique las diapositivas anteriores como que no las subió solo tenemos las todas las hemos subido todas las hemos subido si ustedes se han dado cuenta la mayoría de preguntas las extraigo de las diapositivas entonces quien tiene todas las diapositivas pues tendrá la oportunidad de de sacar buenos puntos Buenas noches licenciado en el documento me aparece en la columna donde dice Gmail, mi Gmail está correcto pero luego afuera del cuadro dice verificar Gmail, ya está mal escrito no sé cómo yo creo que en su al momento de llenar su o ya sea en un trabajo o en un momento de llenar el formulario del examen creo que anotó mal su correo entonces esa era la la duda nada más ok y entonces lo dejo así o cuál es el correcto permítame, lo vamos a anotar aquí el correcto es ¿se lo dicta? licenciado buenas noches disculpe fíjese que tenía duda fíjese que no aparecen subidas las diapositivas del viernes 11 entonces no sé si será error mío o si yo lo voy a volver a subirla muchísimas gracias perfecto bueno gaby dígame licenciado buenas noches permíteme no lo que me diga gaby es paola rodríguez 10 g 10 con números o se me escribo bueno muy bien ok perfecto lo tenemos ya gracias disculpe el mío está o sea estaba mal el número la corrección es 2020 11 135 vamos a ver 2020 11 35 si eso no lo tengo registrado 2020 11 35 2020 11 135 11 135 así es vargaserrera 128 arroba gmail exacto fíjese que me abociné ese examen porque ya no ya no llené la última fase porque no me di cuenta que había dado más tiempo ustedes me atormenté y les mandé en el tiempo que usted había dado la primera vez ok ya confirmamos entonces correo perfecto buenas noches licenciado buenas noches mire con una molestia fíjese que a mí tampoco me aparecieron los puntos de los trabajos y también lo realicé entonces si usted revisa eso de los de lo del punteo de los trabajos eso para cuando estará perdón bueno por eso les digo déjenme anotado ahí su su verificación nuevamente de punto de trabajo aquí en el chat en la plataforma yo les estaré verificando yo ya le había mandado mensajito pero ahorita le volví a mandar para que me haga favor licenciado muchas gracias claro con gusto licenciado fíjese que tengo un pequeño un inconveniente ahí con respecto al examen ajá dígame fíjese que usted me dejó una nota en la cual dice que aparece diferente nombre en el test así es por lo tanto pues yo si no tengo nada de puntos en su parcial para mencionar licenciado que yo si coloco mi nombre correcto ahí lo que pasó o lo que yo me imagino que pasó es de que alguien por ahí quiso ponerse de vivo y le pusieron su correo electrónico y le respondieron con otro nombre no licenciado yo trabajo solo de hecho recuerde que usted nos pidió que tuviéramos cámara o micrófono encendido pero su correo electrónico que usted registró en la plataforma en el examen aparece otro nombre pues mi correo es el normal licenciado y mi nombre pues ese es el correcto y en los otros cursos no he tenido ningún inconveniente y se lo voy a poner para que corroboremos de una vez ok ya buena noche Vidal López le saluda hola ahí con la misma novedad con eso de que también no me parece entrega de trabajo y sin embargo tengo la evidencia que me parece de hecho trabajo entregado entonces ahorita la acabo de seguir ahí pero no estaba conforme hasta que no me escuchara me manda por favor su screenshot ahí por favor aquí en el chat lo puse el link muchas gracias muy amable el que me había dicho era esdras ¿verdad? correcto licenciado licenciado en su mi correo es asensio.esdras arroba gmail.com listo listo muy bien sí bueno aquí tengo su correo no sé si vamos a poner la pantalla cómo hacemos esto con la pantalla licenciado buenas noches con una consulta sí aquí va a empezar la comprobación de lectura disculpe esa la vamos a dejar para la otra semana porque no me va a dar tiempo perfecto voy a retirar gracias ah bueno se va a ir bueno está bien buenas noches salud de Manuel Cortés pide que yo también tengo un conveniente ahí con la nota de los trabajos que no me apareció ¿verdad? entonces yo me acabo de conectar ¿verdad? entonces necesito saber cómo me puedo comunicar se anota por favor en el chat o en la plataforma cualquiera de los si gusta le escribo ahí en el aquí en el chat ¿verdad? y es que me encuentro y la comprobación de lectura la va a hacer la otra semana por lo que he estado bien es que yo me encuentro elaborando también entonces tengo un poquito de tiempo gracias muy bien no sé si ve mi pantalla Edras si se ve su pantalla licenciado bueno vean pues aquí está asencio.edras arroba gmail ¿es correcto su correo? es correcto licenciado bueno aquí tenemos el correo electrónico pues usted anotó pues usted está diciendo que usted anotó ¿qué pasa acá? acá aparece un nombre inexistente y un número de caneta inexistente no licenciado ahí hay un error porque yo sí contesté como debería ahí sí que error mío no es perdone pero la la máquina no se no se equivoca yo solo estoy tomando datos numerarios ¿verdad? pero yo tampoco iba a subir algo así licenciado mis datos yo siempre los coloco correctamente incluso en todos en todos los cursos hemos trabajado así de teclear cada quien su nombre su carnet su correo su sección y pues en ningún otro curso yo he tenido este inconveniente licenciado y no tengo otras otras otro correo con otro examen perdón con ese tipo de de correo electrónico entonces de hecho licenciado en el en el examen que yo tomé que fue el que se me publicó el apartado para colocar mi nombre aparecía hasta abajo no sé si los demás les aparecía así pero a mí sí me aparecía en el espacio digamos como 12 aquí tengo otro tengo Asensio Esdras ¿sí? y luego ya ese me imagino que es el correcto Asensio Esdras y luego ya usted puso su su nombre correcto y su número de carnet correcto entonces pues ahí me están dando dos exámenes pero no entiendo por qué hay otro examen licenciado pero y yo que le puedo decir y a mí me pregunta yo no le puedo decir licenciado disculpe que lo interrumpa fíjese que eso me pasó a mí bueno no no lo que le pasó al compañero exactamente pero mi computadora por ejemplo tiene varios correos abiertos entonces cuando uno abre el formulario siempre jala un correo que tal vez no es el de la U y a mí lo que me pasó que por ejemplo yo después lo compongo y le tira a uno otra una otra pestaña entonces uno ya trabaja en esa pestaña yo me imagino que lo que le pasó al compañero es que se le quedaron los dos abiertos y él le dio presentar a los dos porque eso me pasó a mí pero yo sí logré cerrar la otra pestaña eso sí a ver o sea tiene que haber una explicación pero esas no se las puedo dar yo porque no bueno yo tampoco sabía de eso licenciado disculpe pues bueno pero se la vamos a componer ya hay una nota ahí entonces esa era la duda que tenía pues muchísimas gracias licenciado le vamos a poner la nota que aparece ahí no la suma pero sí la mayor muchas gracias licenciado se lo agradezco vaya detrás bueno entonces vamos a empezar a transmitir las diapositivas vamos a ver si ves dice el carnet está está incorrecto bueno todo esto me lo dejan ahí por favor y yo lo voy a la nochecita hoy y lo voy a componer ok perfecto muy bien perdón estaba revisando fíjese que la el crash y las únicas diapositivas que aparecen en su vida son los sistemas de regímenes políticos ajá esas son las únicas que aparecen si nos hiciera el favor de subir las anteriores por claro que sí con mucho gusto vamos a subir ustedes se acercan los parciales Billy sí 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 es cierto hay que estudiar bueno muy bien yo se la subo de una noche entonces vamos a hacer la presentación vamos a ver si nos aceptan ustedes me dicen si la ven por favor sí se ve licenciado listo muy bien me escuchan bien se ve claro licenciado está bien excelente muchas gracias bueno entonces como ustedes ya saben pues los órganos del estado en una república se componen de el organismo ejecutivo el organismo legislativo y el organismo judicial esto es también que deben ser de total independencia sin subordinación entre cada uno de ellos ¿verdad? ¿cuáles son estas generalidades? lo que estamos viendo lo que vamos a ver son los órganos del estado así se llama el título órganos del estado de manera general pues la estructura del estado se compone de una pluralidad de órganos ¿no? razón por la cual se dice que es que el estado es un ser organizado y muy complejo de manera general la existencia de esos órganos también se ha venido estudiando mediante la aplicación de una clasificación que elaboró el maestro George Jelinek a la que nos referimos o nos referiremos más adelante nos dice otra generalidad que los seres humanos desarrollamos actividades de distintos tipos y por ello pues decimos que nuestros actos se clasifican como actos puramente personales esto al mismo tiempo podemos decir también que los seres humanos formamos parte del estado y este también se desarrolla en estas actividades como persona especial y también que posee una voluntad muy peculiar por tratarse de un ser social estamos hablando del estado otra generalidad es que la voluntad se materializa por medio del actuar de las personas físicas que gobiernan en el estado o sea los funcionarios hay entonces por lo tanto actos de los gobernantes que ejercen soberanía pero estos ya no son actos individuales sino actos en representación del estado y que son pues el resultado de ya tareas especializadas que tienen relación con el poder político esas tareas especializadas también se dividen dentro de los tres grandes poderes del estado poderes lo decimos de manera digamos para que sea didáctico pero legalmente son organismos del estado así lo establece la constitución que son el poder legislativo el poder ejecutivo y el poder judicial entonces son ejecutadas obviamente por personas ¿verdad? vamos a permitir que ingrese alguien por ahí obviamente el estado pues no se va a manejar espiritualmente deben haber personas individuales que ejercen o ejecuten esas decisiones políticas y estas personas pues son totalmente distintas y con exclusividad dependiendo en el poder en que se encuentren haciendo función o gobernando dentro de esa actividad estatal realizada por los tres poderes u organismos del estado tampoco está divorciada ¿verdad? de la armonía al contrario todo esto debe conjugarse sin perder su independencia por supuesto con el fin de cumplir con su fin primordial que es la obtención del bien común a ver ¿quién me puede decir que es el bien común? el bienestar de las personas en general bueno se me han dado las mismas oportunidades es así gracias compañero es alcanzar nuestra felicidad alcanzar nuestros objetivos como personas ¿verdad? si nosotros somos felices trabajando bastante pues ya alcanzamos el bien común si somos felices recreándonos hemos alcanzado el bien común y así cada quien puede diferenciar o definir el bien común de manera personal entonces en el estado en este estado moderno nos dice Germán Heller Siligia adelante Buenas noches licenciado pues para mí el bien común es cuando el estado crea derechos de igualdad para todos beneficiando a beneficiando a a todas las personas a la mayoría a la mayoría exacto de una forma de igualdad de esa forma lo veo excelente gracias muy bien muy amable por la para servirle licenciado entonces nos dice Germán Heller ¿Quién más? ¿Nadie había pedido la palabra? ¿Nadie más? Muy bien Germán Heller define a estos organismos como órganos de creación y ejecución del derecho y son por ello inmediata o inmediatamente órganos del estado inmediata o inmediatamente que lo vamos a ver ahorita dentro de las clasificaciones de los órganos del estado que pueden ser inmediatos inmediatos facultativos y necesarios así se clasifican los órganos del estado u organismos del estado como establece la constitución entonces esa división a que nos dice Heller o sea los órganos inmediatos inmediatos fue también ampliamente desarrollada por el autor Jelinek para dicho autor este órgano inmediato es el órgano dice cuya naturaleza determina precisamente la existencia del estado o sea son una consecuencia inmediata de la constitución de la asociación estatal misma y la actividad de esta solamente puede darse a través de ellos entonces un ejemplo también nos nos dice la constituían los monarcas estos como sujetos únicos concentraban el ejercicio absoluto del poder en una sola persona entonces estas eran eran el único órgano inmediato del estado ahí estaba el poder judicial el ejecutivo y el legislativo él creaba las leyes las aplicaba y las ejecutaba por su parte Purrúa Pérez anota también y se refiere a los órganos inmediatos como aquellos grupos de personas físicas ya entran los funcionarios ¿verdad? que ejercen el poder atributo que se deriva directamente de la constitución esa constitución política entonces nos habla del poder ejecutivo o del poder legislativo Purrúa Pérez pues agrega el caso de los estados que forman el estado federal a los cuales él considera también como órganos inmediatos ya que son los canales son los vehículos de primer orden en la actuación del estado entonces ¿qué tal? Jelinek regresando con él continúa diciendo que los órganos inmediatos del estado se pueden clasificar en órganos creadores y creados en órganos inmediatos primarios y secundarios o sea cuando se adopta la teoría de la representación y también en órganos inmediatos dependientes o independientes como asunto de colaboración nos dice y por último también se clasifican los órganos inmediatos en órganos normales y extraordinarios ya sea por su origen o por su integración el órgano creador dentro de esa clasificación nos dice que es el que da origen a otro órgano que resulta así como órgano creado y el ejemplo que nos pone es que un cuerpo electoral es un órgano creador y cuando elige a los miembros del congreso este resulta ser un órgano creado no sé si van conmigo en el hilo pues si hay dudas no tengan pena en preguntar hoy muy bien seguimos dentro de la clasificación de los órganos inmediatos primarios y secundarios el órgano secundario representa al primario siendo así que este exterioriza su voluntad por medio del secundario y un ejemplo es el caso del organismo legislativo que es un órgano secundario porque representa al pueblo el pueblo que es el órgano primario donde descansa la soberanía esta clasificación tiene importancia en los estados que adoptan la teoría de la representación Guatemala es un estado también representativo la siguiente clasificación que son los órganos dependientes e independientes Emanuela el antena es un es un país representativo significa que el pueblo es el representante o es que no no le capté ahí el pueblo es el soberano el soberano y por qué es representativo porque se representa la soberanía a través de los diputados que se eligen entonces no podemos ir los diecisiete millones de guatemaltecos a a legislar sino que lo hacemos a través de nuestros representantes en este caso gracias licenciado esa era la duda excelente bueno así bueno estos son estos este tipo de clasificación que son dependientes de los órganos que siempre necesitan la colaboración de otro órgano del estado esto para exteriorizar su voluntad y decíamos también el ejemplo que el poder legislativo depende del poder ejecutivo para que las leyes que emite el ejecutivo o aprobadas sean y se den a conocer como leyes del país esto es cuando se publican las las leyes y los decretos que emite el congreso de la república y se auxilia en el poder ejecutivo a través del diario de centroamérica que no depende del congreso sino que depende del organismo legislativo entonces a la otra clasificación pasamos a otra clasificación que son los órganos independientes siempre estamos hablando de la clasificación que estos son los órganos que no necesitan esa colaboración porque desarrollan su actividad de manera independiente por ejemplo cuando el ejecutivo dice que es independiente porque su función administrativa la lleva a cabo directamente y un ejemplo también podría ser el registro de la propiedad no necesita de mayor injerencia del ejecutivo para llevar a cabo su función si David buena noche disculpe que otro que otras instituciones son las que serían independientes y no dependientes bueno son las llamadas entidades autónomas y descentralizadas que puede ser el Ix puede ser el Iguat puede ser por ahí alguna otra que se me escapa pero estas entidades que tienen direcciones o independencia funcional o independencia financiera la universidad de San Carlos es una por ejemplo también que lleva su función pero que es parte del Estado gracias muy bien hay más por supuesto pero ya de ver ahí más o menos que entidades son las las respectivas alguien más desea no bueno ok ahora la clasificación de los órganos normales y extraordinarios nos dice que son normales los que existen siempre en la estructura del Estado para que funcionen regularmente ¿verdad? por ejemplo el Congreso de la República estos son normales y son extraordinarios los que únicamente existen por circunstancias especiales podría llamarse la Asamblea Nacional Constituyente cuando se quiere realizar una nueva constitución y entonces se conforma la Asamblea Nacional Constituyente específicamente para ese caso y luego se disuelve no es permanente ¿verdad? Nos dicen los órganos inmediatos lo que vimos anteriormente eran los órganos inmediatos ¿verdad? no, perdón los inmediatos seguimos en los inmediatos entonces los órganos inmediatos se caracterizan porque no están sometidos al poder de mando de ningún otro esto cuando se trata del ejercicio pleno de funciones que le son propias son proyectos independientes independientes así se llama aunque esa independencia se debe considerar solamente desde su aspecto formal esa aparición que tuvieron se debe a la repartición entonces de la soberanía y del poder el estado entonces se ha vuelto más complejo por ello entre los órganos clásicos legislativo ya sabemos ejecutivo y judicial dentro de esto se establecen relaciones que tienden a un solo objetivo que es obviamente alcanzar el bien común y esto se conseguirá entonces mediante un equilibrado ejercicio de esa soberanía y por lo tanto se llega a considerar la unidad del estado al evitarse una pluralidad de voluntades del organismo político ahora si pasamos a los órganos mediatos Blanca adelante Buenas noches licenciados solo me queda una duda de los órganos inmediatos ahí se incluían los creadores los creados los primarios secundarios eran parte de los mediatos de los perdón inmediatos 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 así es ¿verdad? muy bien gracias gracias entonces decimos que los órganos inmediatos son aquellos cuya situación no descansa de un modo inmediato de la constitución de la asociación política sino una comisión individual estos son responsables y están subordenados a un órgano inmediato de una manera directa o indirecta esa función o actividad en relación con la colectividad es siempre derivada y pues es conveniente aclarar que es inmediato con respecto a la actividad del estado pero es inmediato con relación a la satisfacción de necesidades sociales ¿si? y nos ponen ahí como por ejemplo el municipio los órganos inmediatos pues también son susceptibles de clasificarlos ¿verdad? y estos pueden ser dependientes independientes pueden ser simples y de competencia múltiple esto debido a la naturaleza de sus funciones también se clasifican en facultativos innecesarios ¿ya? pues debido como nacen a la vida política estatal en su forma de creación Urrúa Pérez en los órganos inmediatos facultativos extiende su explicación y nos dice que un órgano mediato facultativo puede ser creado por el organismo o poder ejecutivo que es libre de hacerlo por supuesto dentro de sus funciones ¿verdad? y lo hace con el fin de que lo ayude en el desarrollo de sus actividades o sea es un arbitro es una decisión una facultad de dicho poder crear cuantos órganos facultativos se estime convenientes ven ustedes bueno que es de rango constitucional pero la institución del procurador de los derechos humanos depende del organismo legislativo recién también han nombrado a unos representantes de una comisión contra la tortura que depende del organismo legislativo también entonces estos estos órganos del poder estatal crean diferentes organismos comisiones que les ayudan a desarrollar su función pues surgen dice obligadamente como consecuencia de la estructura jurídica del estado esto significa que no son creación abusiva del estado o del ejecutivo ni tampoco de ningún otro órgano estatal sino que del orden jurídico mismo pues establece y también define esos lineamientos para su ejecución entonces estamos hablando de los inmediatos necesarios verdad la creación de estos órganos necesarios significa que hay un nuevo reparto de la soberanía un nuevo reparto del poder el ejemplo clásico de un órgano mediato necesario es el municipio que siendo un producto que emana de la constitución política auxilia al poder ejecutivo o en su caso administrativo en el desarrollo de funciones en una esfera especial más local que tiene que ver entonces con la prestación directa de los servicios públicos ya en una demarcación territorial específica y ese es el claro ejemplo de un órgano mediato necesario que pudieran haber otros por supuesto dependiendo del estado donde estemos verdad aquí en Guatemala se llama municipio en otros países pueden ser condados si etcétera etcétera entonces dentro de este órgano mediato necesario se distingue también a los órganos inmediatos el alcalde como autoridad ejecutiva y órganos mediatos que son los funcionarios que están en segundo orden jerárquicos dentro del gobierno municipal concejales secretarios y demás funcionarios que son también dice funcionarios órganos inmediatos necesarios ahora veamos la separación de funciones dentro por supuesto de del organismo de los organismos del estado ejecutivo legislativo y judicial la separación de las funciones que directamente ya hemos dicho es una realidad que identifica al estado moderno pero ya también la hicieron en la antigüedad referencia en épocas anteriores aristóteles verdad que en su política en su obra política dejó escrito que todo estado tiene tres partes tiene tres elementos sin los cuales la organización estatal no puede diferenciarse dice que son esenciales los órganos deliberativos llamados asambleas generales los órganos de la magistratura o cuerpo de magistrados y los órganos judiciales o cuerpo judicial más adelante dice que el varón de montesquieu hace un estudio entonces científico de las funciones y él es el quien crea la teoría de la división de poderes montesquieu tomó en cuenta la preponderancia de los reyes de su país su país era francia ya en los siglos 17 y 18 esto sobre los estados generales es decir la asamblea colegiada y deliberativa integrada por las tres clases el clero la nobleza y la plebe todos ellos conformaban la organización social francesa en esa época entonces estos constituían el órgano legislativo en contraste a esa situación se dio cuenta entonces y estudió la situación política inglesa en la que el poder de los reyes iba en disminución constante y también aumentaba al mismo tiempo el poder del parlamento entonces con ello toma de base y crea su teoría de la separación de poderes en búsqueda de un equilibrio entre los poderes aunque pues también estimaba que debía haber un mayor predominio del poder legislativo entonces ese equilibrio se procura de acuerdo nos dice con el contenido de las funciones de cada uno de esos poderes vamos bien distinguidos licenciandos silenciado 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 gracias gracias en ese tiempo Montesquieu tuvo una gran influencia también en esta teoría pues no aceptada su integridad ¿verdad? fue absorbida o fue recogida por las llamadas declaraciones de derechos o sea en las constituciones de los Estados Unidos de América y de Francia en las cuales se afirmó que no existe constitución política si esta no se apoya en la separación de poderes entonces dice que el poder define no detiene al poder dijo Montesquieu para referirse a que hay que evitar las interferencias entre una actividad y otra también señala que hay pues también ventajas ¿verdad? como por ejemplo eliminar el peligro que un órgano del Estado absorba las funciones de otro si no estaríamos frente al absolutismo entonces al repartir la soberanía entre los órganos se podrá obtener el balance entre poderes uno sirve de freno y control de los demás y así ese es el círculo ¿verdad? tipo la simbología de la reciclación ¿verdad? que va así encerrándose y pues resulta dice beneficioso para los ciudadanos porque uno asegura su libertad y dos también su seguridad quedan entonces los ciudadanos protegidos contra los abusos del poder puede decirse que la doctrina de la división de poder se convirtió en uno de los pilares del régimen demoliberal dice de occidente y se proyecta desde el siglo 19 hasta el siglo 20 hasta la fecha en el estado contemporáneo dicha teoría no tiene la misma aplicación ni tampoco los mismos alcances la teoría también ha sido modificada o contemplada para adoptarla a las circunstancias históricas políticas y sociales de cada país pero ello tampoco significa pues que haya perdido validez política o jurídica también esto como fórmula para lograr la desconcentración y la racionalización del poder público las nuevas funciones estatales tampoco son por naturaleza ni pura labor legislativa ni mera ejecución de las leyes tampoco la aplicación judicial de las normas en cuanto que todo se modera por una racional colaboración pero el autor Lowenstein que fue citado por Naranjo Mesa Lowenstein afirma que lo que en realidad significa es que la separación de poderes no es ni más ni menos que ese reconocimiento de que por una parte el Estado tiene que cumplir determinadas funciones mediante la división del trabajo y que por otra parte los destinatarios del poder salen beneficiados si estas funciones son realizadas por diferentes órganos entonces la separación de poderes nos dice nos dice que es la forma clásica de expresar la necesidad de distribuir y controlar respectivamente el ejercicio del poder político el autor concluye observando pues que corrientemente se comete el error de hablar de separación de poderes cuando en realidad lo que se da es una separación de funciones esta opinión pues también creemos nosotros que si es porque el poder es solamente uno el poder se ejerce a través del pueblo configurado en la potestad que tiene el Estado como ente soberano del ejercicio del poder pero hay por supuesto frenos y contrapesos esta otra teoría que habría tenido sus orígenes con Polivio el filósofo quien en su época habló de un sistema de frenos y balanzas estos como antecedentes de la doctrina de Montesquieu esta otra teoría se conoce ahora con el nombre de teoría de frenos y contrapesos y este no es más pues que lo que se denomina el poder de vigilancia y control por parte de un órgano sobre la actividad de otro órgano produciéndose así una recíproca vigilancia al estar entonces determinado su campo de acción y de él no se puede salir entonces esta soberanía está repartida entre entre los poderes del Estado se actúa en plano en plano de igualdad y se puede obtener entonces un equilibrio en aras de ese prudente ejercicio de poder un balance de poderes que no haya arbitrariedad de ninguno de ellos si el organismo ejecutivo comete una arbitrariedad entonces entra el ejecutivo para aplicar la norma pero la norma que esté previamente legislada de eso se trata ahora ahora veamos la distinción entre persona y órgano ya delimitada entonces la estructura del Estado así como están ya colocados los órganos entonces hacemos la distinción entre ellos y las personas que desempeñan las funciones entonces Jelinek nos vuelve a manifestar lo siguiente nos dice que el órgano como tal no posee personalidad frente al Estado no existen dos personalidades la del Estado y la del órgano no son las mismas el órgano el Estado y el órgano forman solo una entidad una unidad esa afirmación tiene entonces su fundamento en que los órganos constituyen la estructura misma del Estado son parte de esa realidad el Estado entonces no se concibe sin ellos los órganos no son personas sino que solo el Estado tienen personalidad jurídica entonces los titulares constituyen personalidades distintas y separadas pero existen entre ellos también una pluralidad de relaciones jurídicas también tienen derechos y tienen deberes que se derivan de su función una frase famosa que hace alusión a esta es que como diría el rey no así la monarquía pues esta se heredaba los titulares son temporales porque se dan renuncias se dan jubilaciones fallecimientos o cambios de acuerdo a los vaivenes de la política como se vaya en ese momento dando la coyuntura y como se manifiesta entonces el Estado pues el poder jurídico tendrá que precisar la estructura de los órganos y definir los derechos y también las obligaciones de las personas físicas a quienes se ha la titularidad de las funciones que tiene por supuesto que tiene que desarrollar este órgano como tal los titulares no se confunden con el órgano constituyen personalidades distintas y separadas pero que existe entre ellas una pluralidad de relaciones jurídicas entonces el titular tendrá un conjunto de derechos y deberes que se derivan de su función y nos da un ejemplo el derecho a la retribución y el deber y responsabilidad por un buen desempeño de la función asignada esta separación entre titular y órgano sirve para explicar la continuidad del Estado el Estado siempre permanece pero las personas cambian se sustituyen importante establecer la competencia y la jerarquía en la dirección de las actividades siempre va a haber alguien que coordina apoyándose en otros individuos para que exista una ejecución eficiente en el devenir de las actividades estatales pueden surgir algunos inconvenientes referimos entonces a las interferencias entre los órganos pero para asegurar esa uniformidad en la dirección de las actividades también es preciso cumplir un fin coordinador que se realiza por medio de la competencia y la jerarquía ¿sí? ¿y qué es la competencia? pues dice que es el conjunto de funciones atribuidas a cada órgano de la administración del Estado el orden jurídico entonces es el que delimita las respectivas competencias pero también tenemos clasificación de competencias que tenemos la territorial que consiste en la delimitación especial dentro de la cual actúan los órganos tal vez alguien que me pudiese dar un ejemplo de la esa delimitación de competencia territorial a ver cómo vamos si me van me van comprendiendo lo que vamos estudiando adelante a la vez de la competencia en este sentido de la competencia territorial se refieren a cuando uno pongamos lleva un trámite digamos de divorcio por ejemplo si las personas se están divorciando en lo que es el perímetro digamos de la zona 1 por ejemplo ahí hay un juzgado de familia entonces si uno de los cónyuges pone la dirección de la zona 1 entonces tiene competencias juzgado de familia de la zona 1 pero si el otro que se quiere divorciar vive digamos en jurisdicción de Villanueva entonces no tendría competencia el juzgado de familia para divorciarlos tendría que enviar un despacho a lo que son los juzgados de familia Villanueva para poder realizar el trámite no sé si me equivoco o estoy bien ahí es correcto ahora una competencia en el organismo ejecutivo por ejemplo territorial ¿verdad? que alguien nos pueda ayudar por ahí la compañera nos habló de lo judicial y ahí está muy bien ahora pasemos al ejecutivo yo diría el señor de la noche de que en lo territorial licenciado diría yo que por decirlo así la competencia que tiene independientemente las municipalidades en cada departamento o gobernaciones también excelente yo no sé precisamente buenísima esta es la respuesta correcta excelente y en el organismo legislativo ¿los diputados departamentales o distritales que son los encargados de velar por sus departamentos? sí bueno los diputados pues se conforman dentro de una una asamblea ¿verdad? que todos forman parte del Congreso de la República pero recuérdese también que hay disposiciones reglamentarias o acuerdos de consejos municipales ¿verdad? entonces también ellos están dentro de su territorio ejerciendo funciones legislativas ese sería otro ejemplo pero excelente muy bien compañero la otra clasificación de competencia es por materia entonces consiste en el contenido específico de las funciones asignadas a ver que de igual manera dentro de las tres órganos del Estado un ejemplo que me pudieran dar de competencia por materia licenciado en este caso la competencia por materia podría determinarse con por ejemplo yo quiero interponer una demanda una perdón una querella penal ¿verdad? no la voy a interponer en un juzgado por la vía civil porque no es competente el juzgado tendría que ser en algo de materia penal eso sería por materia según mi interpretación así es muy bien así es eso es en el organismo judicial ahora en el organismo ejecutivo por ejemplo ya nos mencionaba el compañero vamos a ver quién era yo diría que son los ministerios del licenciado que cada quien tiene una área específica sí por supuesto también excelente los juzgados licenciado los juzgados también tienen su competencia en materia sí hay juzgados de instancia juzgado de paz juzgado de competencia empleada las salas de apelaciones etcétera ¿verdad? muy bien y en materia legislativa ¿la promulgación de leyes? lo mismo ¿verdad? tenemos los consejos municipales y también el órgano legislativo ¿verdad? porque los órganos la universidad sí también tiene sus disposiciones por supuesto ellos dictan también órdenes y disposiciones internas ¿verdad? y cada una tiene su materia por ejemplo el consejo municipal ahora va va a establecer aranceles o tasas en otra reunión va a establecer qué sé yo pudiese ser no sé algún tipo de de normas para para el los mercados por ejemplo eso sería ya ya se metereas distintas y están legislando ¿verdad? excelente gracias compañeros y ahora vamos entonces a la competencia por grado nos dice que corresponde al escarronamiento jerárquico que existen en los órganos para unificar y coordinar la actividad de igual manera ¿verdad? tenemos ejecutivo presidente secretario ministerios etcétera el el judicial tenemos los diferentes órganos de 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 justicia que existen y pues ¿qué más me falta? el legislativo pues tenemos al pleno del congreso la gobernación sí, sí claro que sí y también tenemos a las diferentes comisiones también comisiones dentro del congreso ¿verdad? que se conforman ¿verdad? conocen conocen ya después los someten pero van trabajando van delegando funciones ¿verdad? muy bien gracias ahí por la intervención a todos ¿y qué nos dice entonces la jerarquía? sí, adelante sí, mire en la cuestión de la competencia por grado allí podría interpretarse también también en el ámbito judicial por ejemplo por ejemplo que dentro de un juicio vamos a plantear una apelación por ejemplo por grado no puede conocer entrar a conocer un juzgado de primera instancia si nos subiría a un a un tribunal de de alzada por decirle algo ¿verdad? de mayor jerarquía como una tala ¿verdad? así se puede interpretar por ejemplo viendo lo de grado judicial ¿verdad? exacto totalmente de acuerdo ahí estamos entendido ahí muy bien ustedes ya deberían estar en el nombre gracias por el piropo buenísimo entonces decíamos que la jerarquía es la clasificación de las funciones esas dignidades o los poderes dados a un grupo social de acuerdo con una relación de subordinación y por la importancia respectiva ¿verdad? con un único fin unitario del Estado la jerarquía es el segundo de los principios que se usa para mantener al poder dentro de su justo cauce se le llama también principio jerárquico el autor Gropali quien fue estado por Ruba Pérez entiende que es el ordenamiento de grados de varios órganos diferentes de acuerdo con sus competencias específicas subordinados los unos a los otros en virtud pues del fin también unitario del Estado debe haber alguien que coordine siempre si no sería un desorden una anarquía todos quisieran mandar dos gallos en un gallinero nunca sale bien la cosa esta necesidad pues entonces deriva de la existencia dentro del órgano político de una voluntad que manda y de otras voluntades que obedecen ellos supliendo las diferencias que se presenten para dirigirse al fin que persigue el Estado ojo que no debe confundirse la obediencia con la sumisión entonces no se concibe un Estado sin jerarquía ni esto tampoco sin obediencia van unidas la jerarquía significa obediencia de una autoridad respecto de otra superior y pues sobre esta está la autoridad suprema nos dice que la jerarquía implica la existencia de un vínculo que liga en forma escalonada a los órganos del Estado la supremacía se hace valer por medio de órdenes o por la vigencia de los órganos superiores estos que mantienen siempre sobre los inferiores imagínense si solo el presidente de la república estuviera trabajando todo no se puede pero debe tener siempre su equipo de trabajo y delegar funciones funciones con cada uno competencias ¿verdad? y también que haya una cierta obediencia bueno no es cierta una obligada obediencia pero también la obediencia tiene sus límites ¿verdad? tampoco es absoluta esta no obstante que se se la respeta como la sumisión o tal vez a un superior sin embargo siendo necesaria su existencia todas todas las legislaciones la contempla y fijan sanciones también administrativas y controles para su efectiva ¿sí? o para su efectivo cumplimiento entonces se dice que si hay límites y hay que precisarlos esos límites entonces estamos en el campo de la teoría política ya en derecho existe la obediencia de vida la obediencia de vida es aquella que por orden de la ley el inferior viene obligado a prestar al superior jerárquico a este tipo de obediencia se regula constitucionalmente en nuestro país para evitar problemas graves ya que no hay obligatoriedad también de cumplimiento de una orden cuando esta sea manifiestamente ilegal o que implique la comisión de un delito sin importar el ámbito en que se desenvuelva la persona cuando fue el conflicto armado pues había un dilema para de los dos lados ya sea ejército o guerrilla permítame que se me va a desconectar esta cosa se me va a descargar y entonces pues el soldado recibía recibía órdenes de su superior un segundito y pues que le decía el superior vamos a arrasar con esta aldea y esa era la orden obviamente es una orden ilegal pues porque es matar a alguien el dilema era de que si no cumplía esa orden entonces lo que ocurría las consecuencias era de que lo aniquilaban lo mataban y a todos modos iba a ocurrir ese esa matanza y no solo aquí en Guatemala la verdad que en las diferentes guerras ese es el cuando hay guerras así ese es el 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 modus operandi de todas las partes tanto guerrilla como ejército es difícil la verdad decir no a una orden ilegal ahora pues cuando hay una o existe o puede existir alguna orden ilegal no el ejército sino el ejecutivo o el legislativo o el judicial lo que hace el el subordinado es mejor renunciar apartarse de esa orden ilegal para no tener consecuencias no ¿hay alguna duda compañeros? Noel y que ahí está bien Noel está todo bien gracias Lick todo muy bien gracias ahí estamos este fue un tema cortito pero creo que tal vez sustancial aquí terminamos esta presentación para el otro ahora sí para otro jueves yo creo que ya se va a ¿cuándo estamos en semana antes? todavía no Lick todavía no Lick bueno yo creo que nuestro último nuestra última clase sería el 31 porque el viernes ya es viernes de olores ahí está se levanta el compañero ya se va a ir a la playa dice ya el 19 creo que empezamos el examen Lick sí así es después de semana santa ya publicaron ya ahí después de semana santa el 11 el 11 comienza los exámenes sí del 11 al 22 yo creo que nos va a estar tocando nosotros o tal vez el 14 o el 15 Lick esa es la semana de semana santa así no que no puede ser yo creo que del 18 en adelante nos tocan los exámenes licenciado del 11 la semana del 11 el 11 ah ok entonces del 18 al 29 si pues ah entonces todavía nos quedan clases si pues dos más excelente entonces vemos la comprobación de lectura para la otra semana y la última clase ¿verdad? ¿les parece? la vienen claro muy bien las diapositivas anteriores y estas también para completar las que sean falta por favor así es así es y perdón por haberlas compartido por tantas cosas que tengo en la cabeza que de verdad se le va a dar la 1 la 1 muchas gracias licenciado buenas noches ok pues se cuidan gracias licenciado feliz noche feliz noche licenciado feliz fin de semana licenciado chau feliz fin de semana feliz noche gracias licenciado adiós 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 adiós